¡Qué día más horrible! Mejor nos vamos ya. Pero, ¿dónde lo tiro? Tíralo por aquí, da igual. Total, por una lata más no va a pasar nada, ¿no? Al final, cada acción cuenta, sea pequeña o grande, sea buena o mala. Cada acción puede ayudar a salvar el planeta o a acabar de destruirlo.